El Evangelio Decía Jesús, está cerca al reino, conviértanse, crean en el Evangelio. En este Evangelio maravilloso que tratamos de ir cada día poniendo en tu camino, en nuestro camino, como estas flores que aunque diferentes tonalidades llevan siempre, siempre, siempre el mismo mensaje. Dios te ama, Dios es creador, Dios es maravilloso. Así es el Evangelio en cada una de sus jornadas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos 1 a 6. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús los envió, no solamente los llamó para decir, bueno, sí, estemos aquí, no, envía. Envía, pero sobre todo a dos cosas, a proclamar y a sanar. Fíjate que proclamar va más allá de hablar. Yo puedo proclamar sin necesidad de hablar, ¿verdad? Por lo tanto, esta proclamación quiere decir, no solo te limites a hablar, tienes también que tener gestos. Y ese gesto más importante es el de sanar. Sanar heridas, sanar faltantes, sanar aquello que está desviado. Sanar dolores. Los cristianos, entonces, nuestra misión es proclamar y sanar. O sea, tener compasión. Saber, entonces, estar con la pasión, o sea, con la vida, con los sentimientos de los otros. Esto lo ilustró muy bien un santo cuya memoria hoy celebramos, muerto por allá en 1660. Llamado San Vicente de Paúl. Él fue un hombre que fue creciendo, se hizo sacerdote y de pronto empezó a ver tanta pobreza, tanta miseria. Y entonces fundó la congregación, tanto de hombres como de mujeres, de la caridad, hoy llamados vicentinos, vicentinas, que lo que buscan es precisamente ir a los más necesitados para darles lo que más necesitan. Es verdad que Jesús dijo, no llevan túnica, no lleven nada, sino lleven la palabra. Porque muchas veces, muchas personas van, es por la túnica, por la moneda, por la comida. Pero no les interesa la palabra. Por eso Jesús dice, no se queden en la primera etapa. No crean que por llevar cosas, ya ustedes están llenando todas las necesidades. No, hay que ir hasta el fondo, hasta dar la palabra, hasta dar el gesto de amor, hasta tener misericordia. Señor Jesús, gracias por el ejemplo de Vicente de Paúl, que nosotros como él tengamos un corazón abierto hacia los más necesitados, hacia los más pobres de la tierra. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.